Hola, bienvenidos a Los Deportes de este martes día 6 de octubre en el que vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar momentos importantes de un fin de semana que ha tenido prácticamente de todo y que entre otras muchas cosas nos deja jugadas para enmarcar. Y es que si por algo será recordada la victoria del Deportivo Guadalajara frente al Portugalete es por este golazo del central francés Robin Lafargue. Impresionante. Cuando nadie se lo esperaba y tras controlar y adelantarse ligeramente el balón el defensa la pega de empeine emulando al mejor Roberto Carlos. No nos cansamos de verlo. Además el gol tuvo su peso en oro. El 2-1 significó 3 puntos para un Deport que necesitaba ganar como el comer. Por eso finalizado el duelo Manolo Cano dejaba claro que habían soltado lastre y hablaba de cambio de inercias. Vital. Era vital sumar. Lo hemos hecho además de una manera que lo que te comento. Muchas veces en la temporada hay partidos que marcan una trayectoria. Si hoy pierdes marca una trayectoria muy mala y de mucha desconfianza. Y si consigue ganar y encima remontando y sufriendo pues es un punto de inflexión para intentar iniciar una trayectoria mucho más positiva. El Deport supo sufrir y supo sobreponerse al tanto inicial de corta tras fallo defensivo en cadena. Fue Dani Iglesias que sustituyó a un tocado José Ángel quien se estrenó como goleador morado cabeceando un regalo de Dani Gómez. Sin duda otro gol importante y de bella ejecución. La victoria le vale al Deport también para escalar posiciones en la tabla. Los morados son decimocuartos con 8 puntos a 6 de los play-offs que marca el Castilla con 14 puntos. No ha sido sin duda un buen arranque liguero aunque la confianza en el grupo sigue siendo total. Está claro que tenemos que crecer muchísimo todavía. Lo vamos a hacer porque el equipo tiene mucho margen de mejora. El equipo está trabajando bien y hay muchas ganas. Eso es lo principal. Pues con muchas ganas que van a escuchar a su técnico y algunas novedades. Ha regresado esta misma mañana al trabajo el Deportivo Guadalajara para preparar su próxima cita liguera sábado 6 de la tarde cuando visite a Leioa. Hoy le hacen pruebas a José Ángel para ver el alcance de la lesión muscular que le obligó a retirarse en el primer tiempo frente al Portugalete. Por lo que todo apunta que será baja para Leioa. David Bullo sigue recuperándose de su tobillo en su segunda semana de lesión. Se mantiene como duda. Se perderá la jornada de Liga Edipo al estar convocado con su selección la Dominicana para disputar un amistoso en Brasil contra la selección olímpica. Y sobre los dos jugadores que no fueron convocados por precaución federativa. El Valencia ya ha enviado el papel que le reclamaba al Deport la Federación para la cesión de Ferri. Y el portero podría regresar el sábado a la convocatoria. Más lento va el transfer que ahora también le reclama a la española a los morados de Fernando Marqués. A través de la FIFA es el Parma quien debe remitirlo. Desde el club señalan que las dos fichas están tramitadas. Que podrían jugar como ya lo han hecho. Pero no quieren arriesgarse a posibles reclamaciones a posteriori. Y vamos ahora con el derbi de tercera división. Grupo 18 que disputaban el Azuqueca y el Marchamalo. Victoria de los Reginegros en un partido para el recuerdo en el que pasaron muchas cosas que analizamos precisamente ayer en el plató de nuestro deporte. No defraudó el derbi provincial del grupo 18 de tercera división disputado este pasado domingo en el San Miguel. Y que acabó con triunfo del líder por tres goles a uno frente a su vecino, el club deportivo Marchamalo. Para empezar, ambientazo y reencuentro de viejos conocidos, futbolistas que ya son toda una referencia en sus clubes. Como por ejemplo los dos Capis de La Plata y Esaú que sorteaban al inicio del duelo. Y de salida en apenas 35 minutos todos los tantos del derbi. Golpeó primero Esaú de penalti. Una pena máxima que vieron así ayer en nuestro deporte el presidente de la Azuqueca, Jorge Fuentenebro, y Juan Alonso, técnico Gallardo. En principio es un error de comunicación entre los dos centrales porque Valles llega muy forzado cuando está Carlos de La Plata solo. Y luego la jugada del penalti... ¿Es penalti o no es penalti, Juan? Yo en vivo no lo vi, ahora en la televisión dudo todavía. Jorge, para ti es penalti. Yo lo vi en vivo, me pareció penalti porque el brazo no me lleva pegado al cuerpo. Es que en este área llevamos tres jornadas seguidas quitando penaltis a favor de la Azuqueca. Mismo área, mismo aportería, mismo lanzador. Tras el 1-0 el marcha malo fue capaz de sobreponerse. Un defensa reconvertido a delantero ocasionalmente, Carlos Ballesteros, hacía las tablas tras balón parado. Y a partir de ahí, rodillo rojinegro con dos goles desde la frontal. Dos buenos tantos de Pablo Rojo y Roberto Izquierdo que sentenciaron el duelo y que penalizaron la falta de intensidad de inicio de los visitantes. Nos condicionó, sobre todo la primera parte, salir con menos intensidad que salió la Azuqueca. Y bueno, pues eso se produjo en que ellos bajaron el balón, que normalmente cuando son presionados no suelen hacer. Entonces, bueno, pues ya combinaron ahí entre líneas y nos hicieron bastante daño. Para el segundo periodo, ya con el partido prácticamente sentenciado, quedó la segunda jugada polémica del derbi, la expulsión de Rafa Espada, que también analizamos en el plato de nuestro deporte. Sí, es una acción en la que, bueno, pues llega, saca el brazo para proteger. Y bueno, pues de una acción que claramente tenía el árbitro de la tarjeta María en la mano, pues bueno, pues luego se revuelve. Él no considera que es falta, que va, creo que se equivoca. Y bueno, pues... Es raro, Rafa, yo creo que ahí estaría nervioso. Pues se calentó, ¿no? No es habitual. Si no le dice nada, era tarjeta amarilla y ya está. Sí, de hecho la llevaban la mano al árbitro y cuando vio que la había pitado falta, pues se malentonó y bueno. En definitiva, el derbi se quedó en el San Miguel y los tres puntos sumados por los locales les hacen mantenerse primeros en la tabla, mientras el Club Deportivo Marcha Malo cae a la sexta posición de la clasificación. Pues un derbi siempre es un derbi y además afortunadamente tuvo de todo, como han visto, buenos goles, alguna que otra jugada de tensión que no pasó a mayores y espectáculo ante muchísima gente. Como han visto también, ayer visitado en el plato de nuestro deporte el presidente del Club Deportivo Azuqueca, Fuente Nebro, Jorge Fuente Nebro y el entrenador del Marcha Malo, Juan Alonso. Los dos hablaban precisamente de lo que suponía ganar al rival en un derbi. La victoria es un partido importante porque yo creo que el Marcha Malo va a estar arriba y al final consideramos que era un rival directo que podíamos dejar a siete puntos, si no recuerdo mal. Entonces, por eso los tres puntos yo creo que son más importantes. Por lo demás, pues al final es una victoria ante el rival de tu vecino, que eso siempre a la afición le gusta, pero vamos, nosotros tenemos muy buena relación con ellos. Lo primero que te planteas es, bueno, pues es una derrota más en un campo ajeno al tuyo, entonces, bueno, pues luego vas a casa, analizas el trabajo que has hecho y hoy, bueno, pues ya hemos empezado a corregir de cara al partido que viene. Y nada, pues un partido más, con la diferencia respecto a otro de que, bueno, pues es el derbi contra el equipo vecino, pero bueno, son a fin y a cabo tres puntos más. Entonces, seguir trabajando. Pues como han podido comprobar, la jornada nos dejó grandes goles, se los vamos a meter todos en una coctelera. Vamos a añadir los dos que hicieron las chicas del Dinamo Guadalajara en su partido de segunda división frente a Alcanillas. Y veremos alguna que otra jugada también increíble como la de Gese para el Azuqueca. Con buena música sale lo siguiente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estas son las imágenes impactantes que nos dejaban hablando de fútbol en la jornada, tanto el club deportivo Azuqueca, el marchamalo, el deportivo Guadalajara y el Dinamo femenino. Y nos cambiamos de deporte y vamos a terminar con un baloncesto y el derbi que le ganaba el Guadalajara por 67 a 38 al Ceba Guadalajara. El dominio de los de Román Peinado fue claro de principio a fin ante un equipo del Ceba en el que se estrenaba en el banquillo Marino Rodríguez, el que fue el ayudante de Javi Juárez el año pasado. Nos vamos a centrar hoy en las individualidades y en el partidazo que se marcó el base y capitán del Guadalajara, Dani Gómez. El jugador de los alcarreños fue el MVP del choque en casi 20 minutos. Anotó 15 puntos con 5 de 6 en triples, capturó 2 rebotes y dio 2 asistencias para un 21 de valoración. En el Guadalajara también debutó el que deberá ser su jugador franquicia junto a Sergio Fernández. Nos referimos al ex del Ceba Raúl Lázaro firmado este verano. Lázaro anotó 9 puntos, capturó 4 rebotes y provocó 7 faltas en los casi 27 minutos que disputó. Como a lo sexto nosotros nos despedimos. Más deportes en la segunda edición de nuestros servicios informativos. Y mañana regresamos también en el informativo del mediodía. Aquí como siempre a partir de las dos y media de la tarde. Nos vemos mañana. Que pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!